cómo proteger su hogar con san miguel arcángel de revocación y nuestra hierba de salvia con sangre de dragón esta es una protección bastante fuerte para que tú la pongas en la entrada de tu casa de tu negocio o de donde usted crea que necesitas protección así que con san miguel arcángel de revocación y nuestra doble hierba milagrosa usted va a poder limpiar de energías y proteger su casa de cualquier mal o cualquier deseo o cualquier enviación espiritual que llegue a su hogar así que esto lo puedes encontrar en www el mundo de la magia y sus rituales con san simón aleja al envidioso a la mala persona y proteja a los que más quieres con la doble hierba milagrosa salvia y sangre de dragón y y y y y y